Hola muchachitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien muchachitas. Saludos. Miren, termino de hacer mis ejercicios en este momento y directamente vine para acá para dejarles saber que este lunes vamos a comenzar un grupo de 20 muchachitas. Vamos a comenzar nuestro proceso de entrenamiento y de rutinas y de licuado verde. Vamos a hacer el licuado verde y vamos a ver otras cosas más. Así que ustedes están invitadísimas cuando gusten a unirse a nuestros retos, a nuestro grupo. Y es completamente gratis, por ahí lo anunciamos en la página, va gratis. Y muchachitas, lo único que necesitan es pues entrar y pues algo que quiero que quede muy, 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 muy claro es que es algo que tú lo vas a comenzar con mente positiva y que está segura que lo quieres hacer. Segura de que tú lo vas a hacer. Si no están tan seguras que lo van a hacer, pues no es muy recomendable que estén en este grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo para juntarse todas las que están haciendo, las que están tratando de bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a bajar de peso, necesitas rodearte de personas que estén en el mismo proceso que tú. Que estén con la misma meta, que estén con este pensamiento y que en lugar de que te rodies de personas que te van a decir Oh, ya vas a comenzar tu dietita que ni terminas. Oh, ya cuánto llevas bajado que ni se te nota. Oh, pero eso yo no voy a dejar de comer esto por comer eso. No se deben de juntar, no se deben de rodear de esas personas que no te van a ayudar. Este es el grupo donde tú vas a comenzar y vas a estar al par de otras personas que te van a ayudar o simplemente tú vas a mirar y te vas a motivar. ¿Por qué? Porque luego a veces hay muchas veces que ponen y se ponen a decir que es culpa de esto, que es culpa de que no tengo tiempo, que es culpa de que... Bueno, le echan la culpa a todas las personas. Que porque ella me dijo que ni se me nota, que porque ella me dijo que sigo igual de gorda, que porque igual esta, que porque igual el otro. Bueno, hasta incluso pueden echarle la culpa que esto no funciona. Bueno, punto importante es responsabilizarse. Responsabilízate, responsabilízate de ti misma, de ti mismo lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. No es una responsabilidad de nadie más de cuidar de tu salud, porque esto va al paso de cuidar salud. Hacer ejercicio y comer bien, más saludable y todo eso, que se viene ganando una mejor vida, un mejor bienestar de salud. Y aparte vas ganando pues lo que tú quieres, bajar de peso y irte viendo más, mejor. Pero eso es lo que tiene que llevar, tu responsabilidad, eso es tu responsabilidad. Seguir los pasos, seguir lo que es y nada de que este licuado es milagroso, que me lo tomo y me como una pizza. Nada de que pizzas completas, ni que hamburguesas cinco veces por semana, que si papitas a la francesa, que tres veces por semana, nada de esas cosas. Primero enfócate y después cuando ya tengas un peso estable, una rutina, donde tú puedes salir y darte esos gustos, entonces ya estamos hablando de otro nivel, muchachitas. Por lo pronto, es lo único que yo quería dejarles dicho, que esto va bajo tu responsabilidad. Tienes que ser responsable de tus rutinas, de tus cuidados, porque nadie, 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 ni yo voy a venir a decirte, hoy te toca comerte esto, hoy te toca comerte el otro, o haz esto, o no hagas aquello, porque tú ya lo vas a saber. Tú ya vas a saber qué hacer día a día y esa es tu responsabilidad, hacerlo. Y después, ya les he dicho muchísimas veces, que el chequeo físico, el chequeo médico, que es importante saber que no tienes alguna enfermedad, como diabetes, tiroides y cosas todas estas, que presión alta y baja y todo esto que conlleva a desequilibrarte en tus días, eso lo deben de saber, tienen que estar bien checaditas, y pues ya, no más nada, es echarle ganas con las que están en el mismo proceso que tú. No te rodees de las que están en cuestión de negatividad, eso no funciona, eso no sirve, qué vas a hacer, de esas personas no te rodees. Primeramente, primer paso, decidete y entra a ser. No te digo que entres a nuestro grupo, no, si tú quieres ir por otro lado, ir por otro lado. Pero lo principal es que te decidas desde tu mente hasta tu interior. Eso va a ser la fuerza que te va a llevar hasta el final de la meta. Segundo, rodéate de personas que estén en el mismo proceso que tú. Rodéate de esas personas que te van a llenar de puro positivismo y te van a hacer más placentero el camino. Tercero, y no por ser el tercero deja de ser importante, responsabilízate de lo que llevas dentro de tu cuerpo. Lo que comes, responsabilízate, es la primera cosa que debes de manejar. Allí en el grupo les explico lo que lleva de que es el cerebrín, él tiene que entrar a función de dejar de pensar en que no puedes hacerlo y es un proceso que a todos nos viene diferente. Bueno muchachitas, ya me voy porque esto ya se terminó y las veo por ahí en la página de Facebook, en el grupo de Facebook y pues por aquí también algunos videítos, comiditas, postres, porque pues hay de todo y no hacemos a nadie para un lado, ni tampoco andamos criticando a nadie. Bien, aquí todo viene siendo unión a lo que ustedes gusten, postres. Les digo, haz los postres, pero no te los comas todos. Bueno muchachitas, las veo luego y se me cuidan. ¡Suscríbete al canal!